Empezar, atiendan por favor, a ver, escuchen hijitos lindos preciosos, vamos a recordar que cuando es directamente proporcional, ¿qué se hace? ¿Se divide o se multiplica? Se divide, correcto, ya estoy recordando profesor, y cuando es inversamente proporcional, se multiplica, muy bien, ahora, cuando se divide, se coloca así, ¿se acuerdan hijitos? Claro, cuando se multiplica, se coloca así, ¿se recordaron hijitos? Muy bien, ya, eso vamos a aplicar en este ejercicio, a ver, mi amiga Sofía prepara treinta y cinco empanadas, entonces aquí vamos a hablar de empanadas, ya, muy bien, campeón, y también de tiempo, tiempo, ya, listo, ahora, dice prepara treinta y cinco empanadas en siete horas, la pregunta, ¿cuántas empanadas aquí, cuántas empanadas preparará en quince horas? ¿Estamos bien, hijitos lindos? Ya. Muy bien, vamos a evaluar un lugar. El tiempo aumenta, Joan, lo que estás hablando. Habrá más empanadas porque hay más tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué regla de tres simples? Directa. Es directamente proporcional, ¿estamos bien? Y cuando es directa, ¿qué se hace, Frankie? Se divide, se divide, se divide, se divide, se divide, porque es directa, se divide, ¿correcto? Entonces, si vamos a dividir, vamos a reemplazar, entonces, los valores. Mira, mira, treinta, aquí, treinta y cinco, y aquí abajo siete, aquí X, y aquí abajo quince. ¿Estamos bien, hijitos? Más o menos, me dicen, más o menos, ya. ¿Cómo re-resolvemos? Amigos. Muy bien, simplificando, séptima, séptima, uno, séptima, cinco. Aquí no se va a poder, hijita, porque está cruzado, no se puede, más bien a eso multiplica. Entonces, aquí vamos a multiplicar quince por cinco, y ahí encontrarás. ¿Tiene, hijitos? Sí, papá. ¿Se simplifica solo en columna? Sí, abajo, arriba y al costado, no puedes simplificar cruzado. Ah, o sea. ¡Dime, hijito! Además, no se puede hacer en columna, por decir, y no se puede sacar en fila, porque el quince no tiene séptima. Claro, no tiene séptima. O sea, acá es un cincima en fila, también debería ser séptima. Así es, campeón. El uno se hace fantástico. Bien, a ver, vamos a explicar el ejercicio número dos. Mucha atención, por favor, querido niño. Y a papá. A ver, excelente. A ver, vamos a ver de qué está hablando aquí. Escuchen. Si trabajo en una empresa ocho meses, me pagarán mil setecientos. Correcto. A ver, está hablando de tiempo. Claro. Pero el tiempo está hablando en meses. Ya, muy bien, campeón. Listo. Y está hablando de dinero. ¿Ok? Ya. Ahora, dice, cuando trabaja ocho meses, va a ganar mil setecientos. Ya, la pregunta. Si lo hago por un año, doce meses. ¿Cuánto me pagará? Muy bien. Ya. Muy bien, papi. Muy bien. Bien. Aquí está aumentando el tiempo. Trabaja más. Está aumentando el tiempo. Trabaja más. 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 Entonces, es directamente, es directamente, es directamente. Ya. Cuando es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Se divide. Entonces, voy a colocar para dividir. Muy bien. ¿Cómo? Me gustó esa voz. Divídela. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a dividir. Ya. A ver, escuchen, hijitos lindos preciosos. Voy a empezar aquí. Mil setecientos. Un ratito, hijito. Entre ocho. Y aquí, X entre doce. Ya. A ver. ¿Quiénes puedo simplificar? Ya. También. También. Mira, ¿por qué no simplificamos aquí primero? Mira, a ver. Ahí. Tiene cuarta, cuarta. Ocho entre cuatro. Dos. Dos entre cuatro. Tres. Ahora sí. Ahora sí. Tienes todos, hijito. A ver, ayúdame. Este mitad con este sí tiene, ¿ve? Mitad uno. No, tres no tiene mitad, hijito. Ochocientos cincuenta. Muy bien. Ya. Entonces, te va a quedar así. Vamos a copiar lo que ha quedado. Atención. Atención. A ver. Te va a quedar aquí. Ochocientos cincuenta. Aquí abajo uno. Ahí. Ahí sí. Aquí te va a quedar X tres. Ya. Este uno de abajo se va a hacer fantasmita. ¿Qué te queda? A ver, a ver. Este tres, ¿cómo va a pasar? Ya. Multiplicamos, pues. Tres por cero, cero. Tres por cinco, quince. Llevo uno. Tres por ocho, veinticuatro. Más uno, veinticinco. Ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Copien, hijito lindo, precioso. Ocho. Ya. En el mismo boletín, hagan alcanzar. Ah. Ya. Cuatro meses siguiendo trabajando. Muy bien, ganó más. Ya. Dice, dieciocho obreros hacen una obra en ocho días. Si contratan seis obreros más, ¿en cuántos días harán la misma obra? A ver, vamos a ver. Está hablando de obreros. Y está hablando de días. ¿Estamos bien? Ya. Dice, dieciocho obreros, dieciocho. Hacen una obra en ocho días. Si contratan seis obreros más, entonces ya no son dieciocho. ¿Ahora cuántos serían? Ahora son veinticuatro. ¿En cuántos días harán la obra? Ya. A ver, vamos a analizar, hijitos lindos, preciosos. Muy bien, lo que dice su compañero. Profesor. Espera, 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 espera. Mira, cuanto más obreros lo hacen más rápido, disminuye los días. Más rápido lo hacen. Claro, entonces, en este caso estamos hablando que este es inversamente. ¿Está bien? Listo. Cuando es inversamente, ¿qué se hace? Ya, voy a colocar sus paréntesis. Muy bien. A ver, a ver, dejen de hablar ahí atracito, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ya, listo. Voy a colocar sus valores. Dejen de hablar, por favor. Dime, dime, te escucho. ¿Sí, tesorito? Sí. Ya, princesito. Está la respuesta de eso. Ah, excelente, hijita. Se le escapó. Muy bien, tesorito. Vamos por aquí. Dieciocho y ocho. Veinticuatro y X. Ya, hijito lindo, precioso. Se puede simplificar uno de ambos lados. O sea, escúchame, mira, mira. Mira aquí. Ocho y ocho aquí. Ocho entre ocho, uno. Veinticuatro entre ocho. No, sé, no, no. Veis, tres. Veinticuatro entre ocho. Cuatro. ¿Qué es eso? No, po. Tres. Tres. Veinticuatro entre ocho, tres. ¿Ya? Diecientos también se puede dividir el otro. Claro, dieciocho con quién lo divido. Nove. Con tres, ¿ve? Tres entre tres. Uno. Dieciocho entre tres. Ah. Seis. Ya, entonces ahí te va a quedar seis por uno y aquí uno por X. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí, ya sabes, sí. Uno por seis es seis. Y uno por X es X. Y esa es la respuesta. Te escucho, hijito. ¿Se simplifica que cada lado son inversamente? Uno de cada lado, pero uno de cada lado. Ya. A ver aquí. Una docena de tazas cuesta ochenta y cuatro soles. A ver, aquí está hablando de tazas y está hablando de dinero. ¿Ok? Acá te está dictando, mira, doce, doce, bien claro. Docena, ¿cuánto será entonces? Doce. Doce. Entonces, doce tazas cuesta ochenta y cuatro soles. Ya. ¿Cuánto costará? Aquí no sabemos. ¿Cuánto costará? Tres docenas. ¿Cuánto será tres docenas? Tres por doce. ¿Cuánto es? Tres docenas. Tres por doce. Treinta y seis. Treinta y seis. Ok, tú sí sabes. Ya, a ver, vamos a ver si es directamente o inversamente. Ya, a ver, a ver. Las tazas se están aumentando. Ah. Necesitamos más dinero o menos para comprar tazas. Más dinero para comprar más tazas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Directamente. Directamente. Tenemos que dividir. Ya, directamente tenemos que dividir. Entonces, para dividir se coloca así. ¿Ok? Listo. Ahora colocamos los valores. ¿Sí lees, hijito lindo? ¿Sí lees, hijito lindo? Ya, a ver, vamos aquí. Eh. Shh. Tranquilo, amiguito. Ey, ey, ey. Cuidado. Cuidado ahí. Ey, cuidado. 84. Y acá abajo doce. Sí. Aquí equis. Y acá abajo treinta y seis. A ver. Un favor. Quiero este... Sacarles una duda. Escúchame, Frank. Frank, tú hace ratito preguntabas, Frank. Mira, Frank, yo puedo simplificar este de aquí abajo con este de aquí abajo. Ambos tienen doceava. Doce tienen ambos. Doce entre doce. Uno. Treinta y seis entre doce. Tres. ¿Cómo que uno? Treinta y seis entre doce es tres. Uno. Estás graciosito. Ya. Claro. Entonces, aquí está quedando así. Atiendan, por favor. Mira, está quedando así. Ochenta y cuatro. Y aquí abajo está quedando uno. Aquí equis. Y aquí abajo está quedando tres. Ya. ¿Qué hago ahora, hijitos lindos, preciosos? Lo multiplicamos. Lo multiplicamos. Ya, dos. Cuatro. Ochenta y cuatro por tres. Tres por cuatro, doce. Llevo uno. Tres por ocho, veinticuatro. Más uno, veinticinco. Doscientos cincuenta y dos. Lo que hace ratito he encontrado a su compañero. Muy bien. A ver, vamos aquí. Mario construye un cubo de ocho centímetros de volumen en dos días. Entonces, a ver. Vamos a verlo aquí. Sí, está hablando de cubo y está hablando de días. ¿Está muy bien? Ya, es de Minecraft. A ver. Construye un cubo de ocho centímetros en dos días. ¿Cuánto demorará? Entonces, aquí va la variable. En hacer un cubo de sesenta y cuatro. A ver. Muy bien, campeón. Entonces, escuchen. Aumenta el cubo y va a necesitar más días. Entonces, ¿qué es? Es directamente profesional. Entonces, cuando es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Correcto. Entonces, vamos a reemplazar. Re, re, reemplazar. Atento, por favor. Ya. A ver. Aquí coloco dos. Aquí ocho. Aquí equis. Aquí sesenta y cuatro. Ya. Miren, por favorcito. Ey, ey. Aquí hay ocho. Y aquí también hay ocho. Se puede simplificar. Ocho entre ocho. Uno. Sesenta y cuatro entre ocho. Ocho. Ya. Entonces, ¿qué te va a quedar ahí? Claro. Ocho por dos, que te queda dieciséis. Y la respuesta es dieciséis. Un gatito me está pidiendo. Un gatito. Venga. Ahí nomás. Un gatito nomás. No nos amo. Ya. Vamos con la número seis. Dice, veintidós libros cuestan doscientos sesenta y cuatro. Ya. Entonces, ey. Está hablando de libros. Y está hablando de dinero. Dice que veintidós libros cuesta doscientos sesenta y cuatro. ¿Cuánto se pagará? No sabemos. Si se compran tres libros menos. Si son tres libros menos, ya no son veintidós. ¿Cuánto será? Si son tres libros menos, ya no son veintidós. ¿Cuánto será? Diecinueve. Si son tres libros menos, ya no son veintidós. ¿Cuánto será? Diecinueve. Correcto. Ya. Ahora, si nosotros observamos aquí, los libros ya están bajando. O sea, ya no son veintidós. Ahora son diecinueve. ¿Se necesita más plata o menos plata para comprar? ¿Cuánto? Menos dinero o menos plata. O sea, que es directamente. Y si es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Correcto. Ya. A ver, amigo Alejandrito, por favor. Entonces, aquí. Ey, mira lo que voy a hacer. Empiezo con la variable X y voy a diecinueve aquí abajo. Entonces, aquí empezaría con doscientos sesenta y cuatro y de abajo veintidós. Ya. Ahora sí. Ya, tranquilo. Tan, tan, tan. A ver. Aquí puedo simplificar, hijitos lindos, preciosos. Sí. Correcto, profesor. Tiene mitad. Muy bien. Vamos entonces a encontrar la mitad. Vamos. Atento aquí. Mira, mira. Mitad. Once. Mitad de lo que estás hablando. Ciento treinta y dos. Sigue teniendo mitad. No, ya no hay mitad. Ya no hay mitad. Ya, ya, ya. Alejandrito, deja de jugar. Ciento treinta y dos entre once. A ver, Alejandro, por favor, hijito, no estés bailando. A ver. Mira. Aquí yo puedo dividir. A ver qué me sale. Mira, mira, mira. Esta división voy a hacer. Esta división. Voy a dividir ciento treinta y dos entre once. A ver qué me sale, ¿ya? A ver. Podría dividir entre dos, no entre once. Mira, papá. Uno por once. Once. Restando. Dos. Dos. Baja dos. Mira. Dos por veintidós. Veintidós. Entonces, lo que he hecho, compañero, sale doce. Entonces, ahí va a salir. Atento, por favor, hijito lindo, precioso. Clarines. Ya. Entonces, aquí va a salir así. X sobre diecinueve, que va a ser igual. Aquí salió doce. Mira, ¿eh? Ya. Ahora, ¿qué más puedo hacer para encontrar la respuesta? ¿Quién me ayuda? Ayúdame, pues. Decinueve por doce. Claro. Ahora multiplicar diecinueve por doce. ¿Ya? Ya. Toma, taxijito. Toma, taxijito. Ya. A ver. Sería veintiocho. Listo, ya. A ver, princesa. Vamos a ver, ¿ya? ¿Cuánto? Trescientos veintiocho. Trescientos veintiocho. Listo, ya. Vamos a ver. Trescientos veintiocho. Listo, ya. Listo. Muy bien. Trescientos veintios. Trescientos veintios. Trescientos veintios. Trescientos veintios. Claro. Está bien, está bien, hijito. Ya, a ver. Entonces, realizando bien la multiplicación, comprobamos que la respuesta es doscientos veintiocho. Doscientos veintiocho. Ya, ya. ¿Todo bien, amiguitos? Nadie está jugando. Ya, vamos a ir a las siete. A ver aquí. A ver aquí. Para una obra se estima treinta albañiles. Es que terminarán el trabajo en treinta días. Sesenta días, ya. Entonces, a ver, a ver. Estamos hablando de albañiles. Ya. ¿Y qué más? Días también, ¿ok? Días. Ya. Dice que treinta albañiles terminará el trabajo en sesenta días. Si se desea terminar la obra diez días antes. Si hablamos de diez días antes, ¿cuántos días estamos diciendo? Cincuenta. Cincuenta. Entonces, para que termine, a ver, un favorcito. Eh, 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 amiguita, mejor no digo tu nombre porque ha salido grabado en el video. A ver. Mira, aquí estamos queriendo bajar en menos tiempo. ¿Necesitas más albañiles o menos albañiles? Más. Necesitas más albañiles. Pues, ¿para qué? Para terminar más rápido. Ok, ok. Entonces, aquí la variable es X. Correcto. Ya. Ahora, aquí es inversamente. ¿Qué se hace? Lo que está diciendo su compañero se multiplica. Entonces, colocamos los paréntesis para indicar que se multiplica. Entonces, aquí colocamos X. Aquí cincuenta. Aquí treinta. Aquí sesenta. Ya. Acá puedo simplificar cero con cero. Ya. Tranquilo, bebé. Tranquilo. Mira. Un cero aquí con un cero aquí. Así se puede, profesor. Sí se. Ya. A ver. Ya. Ya. Aquí creo que va a salir en fracción, ¿ah? Pero bueno, hay que continuar. Hay que continuar. A ver. Aquí me va a quedar X por E de cinco, cinco X. Tres por sesenta. Ah, no, no va. Voy a ver rápido. Ciento ochenta. ¿Está bien o no? Sí, sí está bien. Ah, no. Sí sale. Me había confundido. Ahora, el cinco, ¿cómo va a pasar? A dividir. Ciento ochenta entre cinco, dividir. Habla dividir. Creo que es treinta y seis, ¿ah? Cinco por seis, treinta, llevo tres. Treinta y seis. Tú sí sabes. Clarines. 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 Tranquilo, bebé. Tranquilo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué vas a enfermar? ¿Qué vas a enfermar? ¿Qué vas a enfermar? ¿Qué vas a enfermar? ¿Ahí está el boletín? ¿Qué vas a enfermar? ¿Va a mandar al solucionario? ¿Ya? Anda nomás, Cata. Vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás, vuelve rápido. Por ejemplo, a mí dice, Olga, me estoy muriendo a mitad. ¿A qué vienes, hijito? Viene el chismón, ¿no? Bien, entonces. Ya, continuamos. Continuamos. Sí, seguro. Viene Cata y al toque aparece acá el chismón. Ya, Alejandro, te estoy viendo. Sienta. Vengi, tranquilo. ¿Y por qué me miras? ¿Por qué me miras? Anda, ya. ¿Tú vas a revisar? Sí, por aquí. ¿Tú lo estás? Sí, igual y salto. Sienta, tí. ¿Ya? ¿Ya? Tengo que avanzar. Ya. Continuamos. Vamos al ocho. Vamos al ocho. Ya. A ver, con esto termino este tema, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Deja de jugar. Cuarenta y ocho obreros cavan una zanja de cuatrocientos metros durante noventa y seis días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para cavar una zanja de igual longitud en ciento cuarenta y cuatro días? Ya. Mira, aquí está hablando de días y está hablando de obreros. Un favorcito, por favor, por favor. Y zanja, ya. Ahora, cuando dice la zanja de igual longitud, entonces eso no vamos a considerarlo. Solamente voy a considerar obreros y días. Obreros y días. Ya, a ver. Cuarenta y ocho obreros. Noventa y seis días. Dice bien claro, ¿ah? Cuarenta y ocho obreros en noventa y seis días. ¡Acha! ¿Cuántos obreros, aquí no sabemos, se necesitarán para cavar una zanja de igual longitud en ciento cuarenta y cuatro días? Ok. La pregunta preguntó, me hijito lindo, piensen, piensen, no se aloquen, no se aloquen, no se aloquen. Todavía voy a explicar. Todavía. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, mira, 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 mira. Espérate. Espérate. Para que trabajen más días, ¿habrá más obreros o menos obreros? Menos. Menos, porque van a demorar más, mi papá, van a demorar. Noventa y cinco deberán demorar más obreros. Claro. Entonces, cuando da demorar más, hay menos obreros. Entonces, es inversamente. Ahora, cuando es inversamente, ¿qué es así? Se divide, se divide, se multiplica. Ya, entonces, aquí vamos a la división. A ver. Mira, empezamos con la variable X, debajo, ciento cuarenta y cuatro. Y aquí, cuarenta y ocho, debajo, noventa y seis. A ver, hijitos lindos, preciosos. Puedo simplificar. Mira, mira, mira. Aquí he descubierto una cosa interesante. Mira, escúchame. Escúchame, hijito. Mira. Mira, aquí, cuarenta y ocho, entre cuarenta y ocho, uno, noventa y seis, entre cuarenta y ocho, dos. ¡Guau, profesor! Sí. Profesor, pero ¿qué significa esta cosa que tenemos que formular? Es división. División, pesijito. Ah. Es multiplicación. ¿Por qué multiplicación? Porque es indirecta. ¿Verdad? Sí. O sea, que me he confundido. Ya, a propósito, he hecho para ver quién me corrige. Sí. Arita, ahorita, ahorita. Ya, ya, ahorita, ahorita. Arita, ya. Yo soy caballero, ahorita, ahorita. Ya, sí, no te perdón. Ya. Yo soy caballero, ahorita, ahorita. Ya, ya. Arita, ahorita. Ya, ahorita, peoría. Mira, mira, ya. Entonces, ahorita. L'alto. Ah, ahorita, meina. Ya. L'alto, po', l'alto, po'. L'alto, po'. Ya. A ver, esto, te. Ya. A ver, la popó. Ya. Sienta, digita. No estoy equivocando. Sienta. Un ratito. Voy a terminar. Ya, ya. Sí, sí. Sienta, digita, linda. No estoy equivocando. Anda, vuelve a ver. Sí, sí. A ver, aquí puedo simplificar. A ver. 12. Mira. 144 entre 12. 48 entre 12. 4. ¿Está bien? Ya. Claro. 12. 48 entre 12. 4. ¿Está bien? Ya. Ahora. 5. Ya. Ahora está quedando así. Un ratito, un ratito. Está quedando así. Ya. 96. ¿Puedo seguir simplificando? Ya. ¿Quién con quién? 12 con 96. ¿Y por qué no aquí nomás? Cuarta. 4 entre 4 a 1. 2 entre 4. Ya. Ahí nomás. ¿Por qué no haces? ¿Por qué te sufres? ¿Por qué peruanos sufres? Porque no te dirás tú. Ahorita, ahorita dijiste. Ahorita. No, ahorita. Va a terminar y yo soy caballero. Espérate. Ya. Ahora. ¿Qué más hago? Ya. El 3 va a pasar a dividir. Ahí está. Ya. A ver, a ver. 32. 3 por 3, 9. Ya. Listo. Ahorita, ahorita. Ahí está bien el lapo. Ahorita viene el lapo. Ya. Bien. Copien, copien. Ahorita, ahorita viene el lapo.